El Instituto Tecnológico de las Américas ratifica una vez más su compromiso social con la comunidad. Cientos de jóvenes fueron capacitados en diferentes áreas de la tecnología como parte de su proyecto Futuro Joven. En la segunda mitad de este año, 486 personas se formaron en cursos técnicos como Fundamentos Tecnologías del Computador, Desarrollo de Página Web HTML, Introducción a la Programación e Idioma Inglés. El proyecto Futuro Joven, que nace como iniciativa del rector del ITLA, ingeniero José Armando Tavares, en su interés de aportar al desarrollo nacional y local de la juventud dominicana, se viene realizando desde el año 2012, donde han sido beneficiadas hasta la fecha más de 9.000 personas de escasos recursos económicos. Como parte de este proyecto, hemos realizado decenas de encuentros en diferentes sectores del municipio. Además de Futuro Joven, el ITLA, a través de sus proyectos sociales, realizó este año diversas actividades que promueven la educación y capacitación a nivel local, como son Diplomado de Formación de Liderazgo en Políticas Sociales, Curso Taller de Formación de Liderazgo Juvenil, entre otros. Para el próximo año 2015, el ITLA tiene como objetivo seguir llevando a cabo innovadores programas de formación para continuar contribuyendo a la educación de los que menos pueden en las comunidades de Boca Chica y La Caleta. ITLA, la oportunidad de un futuro mejor.